Carmen se preparó para esto, Carmen se preparó para un boom petrolero que se vio afectado por la crisis interna de los precios del petróleo y la baja de la producción y pues bueno, lo que finalmente estaríamos pensando con esta llegada de petróleos mexicanos es que este boom ante el cual nos preparamos pues estaría llegando con petróleos mexicanos adicional del trabajo que ha hecho el API para poder atraer a empresas que han ganado rondas y adicional al trabajo que se ha hecho con la embajada del Reino Unido que tiene una oficina de relaciones comerciales pensamos que el conjunto de acciones pues realmente es prometedor, realmente es un escenario muy optimista el trabajo de atracción de inversiones que hemos hecho en conjunto con API entre esta manifestación de intención del presidente López Obrador de poder llevar petróleos mexicanos a Carmen más las actividades que se han hecho con el Reino Unido, pues creemos que van a empezar a dar frutos y reconocer también a los empresarios de Carmen que en este tiempo de crisis no estuvieron de brazos cruzados que trabajó con la Secretaría para el tema de clúster de energía y hoy pues es un clúster con empresas certificadas con empresas que apostaron a la capacitación y empresas que hoy también están listas para este escenario optimista que vemos en el corto plazo